Hola amigos, espero que estén muy bien. En este vídeo les mostraré algunos tips para mantener su aspirador en buenas condiciones y poder alargar su vida útil. Me enfocaré en las aspiradoras que usan filtro de cartucho como lo son las marcas Rigid, Kragman, Chopback, Karcher, Koblenz, ya que actualmente son de las más comunes. Si tu aspiradora no usa este tipo de filtro, igual alguno de estos tips te pueden servir. Este tipo de filtros pueden estar elaborados de diversos materiales. Ayudan a que la succión se haga de manera correcta y que el polvo no entre en el motor de la aspiradora. Tip número 1. Después de aspirar, retire el filtro y límpialo con una brocha para eliminar la mayor cantidad de suciedad y polvo posible. El filtro no debe azotarse ni golpearse para sacudirlo, ya que puede doblarse o romperse. Si tienes otra aspiradora, puedes usarla para aspirar el filtro y el resultado será mucho mejor. Tip número 2. Si el filtro que usa tu aspiradora es lavable, debes de esperar hasta que esté completamente seco para volver a aspirar. Si el filtro está húmedo o mojado, la aspiradora no podrá succionar. Tip número 3. Vaciar el tanque o depósito de recolección de polvo cuando llegue a la mitad o a los tres cuartos de su capacidad. No permitir que se llene por completo para evitar forzar el motor. Tip número 4. Evitar sobrecalentar el motor. Si usarás la aspiradora por mucho tiempo, procura darle descansos intermitentes para que el motor vuelva a estar a su temperatura normal. Tip número 5. Lo recomendable es cambiar el filtro cada tres meses, dependiendo del uso que tenga la aspiradora. Puede ser más o menos tiempo. Algunas señas que indican que debes cambiarlo son, el filtro está roto o dañado de alguna parte. El filtro está muy sucio y ya no puede limpiarse. Tip número 6. Dependiendo del uso que le des a tu equipo, cada seis meses o una vez al año puedes llevarla con un técnico para que pueda realizar un mantenimiento preventivo, el cual consiste en limpiarla de manera interna y externa a profundidad, cambiar las partes que más han sufrido desgaste e inspeccionar que todo funcione de manera adecuada. Y bueno, por mi parte es todo. Estoy seguro que si aplicas estos tips tendrás aspiradora para mucho más tiempo. Te invito a que le des me gusta y que te suscribas a mi canal. Hasta la próxima.